Sean todos bienvenidos a EnShock y el día de hoy estamos felices de la vida porque ¿qué creen? Les vamos a contar que después de 30 años de su fallecimiento, una famosa cantante resultó ser hombre. Aquí tenemos toda la historia y se las vamos a contar, así que empezamos EnShock. Exclusivas, diversión, polémica y mucho más EnShock. Hola, ¿qué tal amigos de EnShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy feliz de la vida de estar con ustedes aquí en Productora 69. Y el día de hoy, como pueden ver, acompañado de mi boti, Felipe Cruz. ¿Cómo estás mi boti? Pues bien, mi George, muchas gracias. Que dicen que te digo botijón y no sé qué tanto, ¿verdad? Pues es con cariño, Felipe. Pues es que aparte, mira, cuando, cuando, sigo haciendo ejercicio, cuando logre bajar de peso, cuando logre bajar de peso y que me sigas diciendo así, pues entonces sí te reclamo ahorita, pues aunque quiera. O sea, no, 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 no puedo, pues ya me quedo calladito. Pero si es ese ejercicio. Sí, claro. ¿Diario? Dice mi señora madre, calladito, te ves menos feíto, entonces, pues, ¿qué hago mi George? Así me dijeron a mí cuando me corrieron de hoy. ¿A poco? Calladito te ves más bonito. O como cuando te ibas. Yo ni conté nada ahí, mira. O como cuando te ibas subiendo a la lancha que te dijeron, tú pásale para ahí atrás porque eres medio chismosito. Eres chismosito, un borracho briago me dijo así, infeliz. Pero bueno, oigan, pues como pudieron escuchar, el día de hoy vamos a platicar sobre algunas cantantes que parecen hombres, ¿verdad? Pues sí. Y algunos hombres cantantes que parecen mujeres. Sí, 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 fíjate que por ahí de los años ochenta se popularizó mucho el término andrógino. Entonces, pues ya no sabías. ¿De qué venía a ser? Pues algo así como más bien la confusión de no saber qué es, si es un hombre femenino o si es una mujer masculina. Pero si eran cotillas sonoras. No siempre y no en todos los casos. Y de hecho nada tiene que ver con una orientación sexual tampoco. Simplemente es como un estilo de vida, además de que estos rangos vocales que manejan, pues obviamente no siempre correspondían al género que proyectaban ellos personalmente. O sea, que hombres que podían ser muy agudos, muy altos. Exageradamente altos. Hace cuenta algo como lo que sucedió después de la muerte de Cristo, que se popularizó también mucho el término castrato. Tú recordarás, los cantantes castrati, que eran aquellos a quienes les cortaban los testículos, ahora sí que les quitaban los huesos. De hecho era para eso. Era para eso porque justamente en el caso de los hombres, los testículos producen la hormona masculina que es la testosterona. Entonces al haber la castración... Ahí hasta apareces la doctora. La doctora Corazón. No, no, no. Entonces al momento de que te castran, de que te quitan los testículos, tu organismo deja de producir la testosterona. Y entonces pues todo, digamos que lo que te... ¿De vuelves mujer o qué? No, no tanto como eso, pero todos los rasgos que te masculinizan, no, todos los rasgos que te masculinizan bajan. Es decir, el vello corporal, la voz gruesa. De hecho la voz se te queda como adolescente. Haz de cuenta como Luis Miguel de adolescente que daba unos saltos impresionantes. Entonces a mí sí me los quitan. No, pues ya tú quedas hablando como quién. Como topollillo, o sea. Ay, como topollillo. Más o menos. Bueno. Si me los quitan voy a ser mujer. Yo, gracias, ya estás más para allá que para acá. De todas maneras. No, bueno. Entonces recordemos que las voces... Y si te los quitan a ti, ¿cómo dirías el despertador? ¿Quién sabe? A ver, habla como mujer. No, no, el despertador de hola amor. Hola. Ay, qué horror yo creo. Tú sí pareces topollillo. Vamos a la cama que hay que descargar. A ver, ese ni siquiera era topollillo. No, ¿era ese? No. ¿Quién era? Pues ese era la familia Telerín, ¿no? Ay, ¿cómo es? Vamos a la cama que hay. Con topollillo decía algo de la noche. Hasta mañana, si Dios quiere que hay. Pero como niño canta como... No, porque topollillo cantaba igualito que Julio Iglesias. ¿Tampoco? Hasta mañana, si Dios tiene que descargar. Así era, así era Raúl Astor. Ay, no. Qué horror. Bueno, pues los castratis se hicieron muy populares y eran los que, digamos, tenían relación con todo eso de la música barroca y demás, ¿no? Actualmente, pues ya está en desuso, afortunadamente, ya no se castra a las personas. Pero siguen habiendo y tenemos cantidad de ejemplos, tanto de hombres que tienen rangos vocales impresionantemente altos, como mujeres que tienen rangos muy bajos o muy graves, ¿no? Pero bien. Mira, si hablamos de mujeres, pues podemos hablar de muchísimas. A mí, yo la primera vez que escuché a la cantante que te voy a decir ahora, de verdad, yo pensé que era un hombre porque no conocía su tesitura. Tina Turner. Tina Turner. ¿A Jocó? Sí, claro. ¿La veías masculina? No, pero por supuesto. Bueno, sí, ¿ah? Tiene una voz tan potente y aparte tan grave que de verdad te da... Hay una canción que ella canta junto a Eros Ramazzotti y se escucha mucho más masculina Tina Turner que Eros Ramazzotti, por ejemplo. Claro. Cosas de la vida se llama la canción. ¿Y ella no tenía tanates? No lo sé, no lo sé porque, pues ella dice que es mujer, es la abuela del rock y todo. Ah, pues sí, pues también conozco a varios que les dicen hermana. Ah, sí, tienen sus tanatotes ahí. Entonces, pues imagínate, no, es una mujer que aparte tiene una vitalidad y tiene una energía, pero sí, lo característico en ella, pues son estos rangos vocales demasiado bajos. Con lo cual, es que sabes que aparte de Tina Turner era como del tipo de artistas completas, que no nada más era la proyección, no nada más era la voz, no nada más era el vestuario, no nada más era el look, era todo completo, ¿no? Y disfrutaba realmente la música. Oye, ¿tú te acuerdas de esta cantante también que se llama Rosana? Rosana, sí, ella, no, y aparte de todo Rosana es corpulenta. Ah, pero aparte de es tortillona, según me dijeron. Te voy a contar algo de Rosana. Y no se canta como hombre. Fíjate que es que ella, Rosana maneja rangos vocales muy altos y muy bajos. Sí, pero es muy grave. Sí, 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 es grave. Fíjate que una vez tuvimos un evento en el Auditorio Nacional hace algunos años y estuvo Rosana, ¿no? Justamente, pero era un evento radial y había muchos cantantes. Entonces me dice mi jefe, oye, háblale a Arjona, por favor, porque ya le toca pasar al escenario, ¿no? Y ahí voy yo, esta de espaldas, aparte de Arjona, pues traía en ese entonces su mata, su cabello largo y todo. Y su ropa blanca, como guayabera, ¿no? Yo llego, oye, Ricardo, voltea, y era Rosana. No, no, qué pena. ¿Y qué te digo? Yo así como... No, yo así como... No, yo no dije nada, ¿no? Como de mucho ruido. Te hubiera contestado, ¿qué pasó, Ninel? A ver, ¿qué pasó? ¡Ay, qué bebé! Yo creo, pero no, digo, porque aparte de todo, Rosana es alta, es grande y es corpulenta, es muy espaldona. Entonces, pues sí, 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 da la apariencia. Es muy del tipo de Denise de Calafre. Exactamente, exacto. Sí, pero Denise, sus rangos que maneja son medios. Entonces, a Denise tú la escuchas y es una mujer. O sea, no... Ay, bueno, mujer, mujer, no, ¿eh? Cuando canta, sí, o sea... ¿Cuál es la de qué? ¿Cómo va la de las madres? Que te tuve en mi vientre dolor y cansancio y ese rojo. ¿A ti qué me diste? No, pero maneja un rango. Yo nunca oigo a la mujer. De hecho, fíjate que me estaban contando que hay gente a la que se le hace que era hombre. ¿No le viste su cara tan toscota? Una cosa es que esté gordita, panzona, vientreola, como tú quieras, pero tiene los rasgos, o sería que es de familia como afroamericana. Pues es que ella es brasileña, ¿no? Sí, es brasileña. Ya ves que vienen de rangos africanos y todo el rollo. Rasgos. Rasgos. Dijiste rangos. No, dije... Ah, perdón. Este, oye, también, no sé si recuerden ustedes a Bonnie Taylor con el eclipse total del corazón. ¡Ay, claro! Sí. Una voz también, algo masculinizada. Ella sigue cantando, pero pues ya se maneja como en otros... No, no, no. ¿Es cristiana? Son de pronto como laceraciones que se forman en la garganta cuando las forzas mucho, sobre todo en el caso de ellos siendo cantantes. La operan para quitarle los nódulos y el doctor le dice, a ver, te vas a quedar en tu casita y dos meses sin hablar nada, porque entonces podemos fregar la garganta. Sí, está bien. Pues la señora era nerviosita como tú, entonces andaba ya, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pues le agarró un ataque de ansiedad y gritó, pues gritó, no nada más habló, sino gritó. Pero tuvo consecuencias y entonces se le, ¿cómo se llama? Ocasionó un daño, pero el daño ya es permanente e irreversible. Afortunadamente el daño que lo ocasionó le deja la voz como la tiene ahora, roncona y masculina, pero se oye bastante bien. Ah, sí, se oye bonito, pero sí es masculino. Sí, tiene un tono de voz masculina. Janis Joplin, la abuela del rock, otra de las grandes. Ay, bueno, tú por las abuelas, pues ya tienen la voz así porque ya van de... No, 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 pero aparte de todo también, pues porque le entraban a dos, tres cosillas ahí para, ¿no? O sea, para poder cantar bien. Pero muchas sí le entraban a las tortillas. Sí, 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 puede ser. Bueno, pues de Janis Joplin, grandes cantantes mexicanas y de otros lugares, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, pues ha sido ella quien les ha marcado no nada más su gusto musical, sino además traen mucho de lo que fue Janis Joplin, ¿no? Con esa potencia y con esa voz muy potente, pero muy masculina también. Pero tú ni me hablas de gente de aquí de México. Bueno, pues ahí está. Espérate, no, no. No, espérate que lo que te voy a contar que te vas a quedar en shock. A ver. Porque tú te acuerdas de Chelo Silva. O sea, imagínense ustedes. O sea, mirate a mi cantante muy famoso. Yo hablándoles, yo hablándoles de Janis Joplin, hablándoles de Tina Turner, y me sale con Chelo Silva, o sea... Pues cantaba muy bien Chelo Silva, ¿eh? No, y aparte Chelo Silva... Nació en los 30s, imagínense. No, y aparte Chelo Silva, pues fue la antecesora de Paquita, la del barrio. Toda la música que ahora canta Paquita, la del barrio, pues originalmente la cantaba Chelo Silva. Y se dice por ahí que Chelo Silva no podía salir a un escenario si no tenía sus alcoholazos, ¿eh? Pues porque crees que se echaba sus alcoholazos. ¿Por qué tú? Ahí les va la tremenda exclusiva. A ver. Resulta que Chelo Silva, bueno, todos saben, nació en los años 30s, murió en el 88, justo hace 30 años, ¿no? Bueno, ella se casó, estuvo muy feliz, murió de cáncer lamentablemente. Y no tenemos tanto material en video, porque pues el material que se ocupaba, pues era el que hacía televisión a todos esos años, ¿no? Sí, 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 claro. No había tanta tecnología, pero el caso es de que por una persona que trabajó mucho tiempo con ella, que estuvo muy cerca de ella y de toda su familia, bueno, del esposo y de ella, no que era ni la familia, porque nunca tuvieron hijos por razones obvias, pues resulta que Chelo Silva, esta cantante que nació en Texas, que era hombre. ¿Cómo? ¿No tuvo hijos? No, pues ¿por dónde? No, pues por eso. Como yo, tampoco he tenido que... Bueno, pero tu Roque, ¿qué? Ah, pero ese fue adoptado. Ay, 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 perdón. Pero que salieran de mi cuerpo, no he dormido. Ah, mira. No, oye, mira. Eso no, esos no son hijos. Oye, ¿pero es en serio? Es en serio, me quedé en shock cuando me lo contaron, porque aparte fue una persona... Pero confirmado y todo. A la que le puedo creer. Y vi fotos de Chelo Silva, que aquí les vamos a poner, y sí, ¿eh? Está Toscona, está este... ¿Cómo crees? Sí. Oye, pero si estás hablando de los años que eran, ¿cincuentas? Más o menos, cuando ya empezó, sí. Si hoy es complicado el no darte cuenta o darte cuenta si una persona es hombre o mujer, para esos años, o sea, que no había tanto avance en la tecnología de maquillaje, de cirugías y demás, yo creo que hubiera sido muy notorio, ¿no? Pues me puedo saber. Bueno, pues, fíjate que hay gente que nace con el rasgo totalmente femenino o masculino. Sí. No es garantía de que forzosamente te tengas que hormonear, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, el otro día fui con mi papá a desayunar a un restaurante así del sur de la ciudad, y ahí estamos, ¿no?, desayunando, no sé qué, y de repente oigo que da un gritote, ¡joven! Y le dije, ¿a quién le hablas? Y ya voltea, pues no era una señorita, pero, pero sí parecía un muchachito, y era una señorita, o sea, si no le veías la chichés, pues era un niño. ¡Órale! Entonces hay gente que nace así, ahora, sí tiene, digamos, las facciones de la cara son medias cuadradas, y así, la voz, sí la tiene femenina para la época, pero finalmente eran voces gruesas, sí, porque aparte en esos años, recordemos que se usaban mucho las voces así, ¿no?, como por ejemplo de la actriz. O eran gruesas, o eran muy, muy así. Muy chillonas. Muy chillonas de, tres veces te engañé. Oye, ¿te acuerdas, por ejemplo, de esta señora de esa guirre? O sea, la escuchas hablar y dices. Es un hombre. Sí. No, y con el mal humor que se carga más. Bueno, pero qué guapa parte, ¿no? Ah, eso es otra cosa. Eso es otro boleto. No será hombre. Pues, quién sabe. ¿La doña cómo hablaba? La doña. Por ejemplo, o sea, hablando de la época, ¿no? Hablando de... No, al lado de Pedro Infante, ella parecía el gendarme. Exactamente. Oye, pero las reinas indiscutibles de, de, que hasta se generó una polémica por ahí de los años 79, 80. Oye, ¿y Paquita, la del barrio no será hombre? Pues, no creo. Por tosca. Puede ser. No. Yo recuerdo que por ahí de los años, principios de los años 80, la gran polémica fue indiscutible de la reina Alaska. Ah, sí. O sea, todo el mundo decía que era travesti, todo el mundo decía que era hombre, todo el mundo decía... Y no, o sea, no, 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 no. Ay, tú es tan seguro. Pues, es que, bueno, yo la tuve muy cerquita afortunadamente. Ah, sí, pero no la encueraste. No, 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 pero, pero ella, no, tampoco. No le agarraste a la espana, ¿qué es? No, pero sí, sí es mujer, sí, sí, sí es mujer Alaska. Pero si tiene... ¿Qué tal que es semafrodita? Tiene los dos. Ah, puede ser, eso podría, ese es otro tema, ¿no? ¿No? Mini de la otra. También podría ser, pero este... ¿Tú tienes mini? Sí. No creo. ¡Ah! Pero se... Pero sí, si este fue muy sonado. ¿Puede ser semafrodita porque también te vi un hoyo? Te vi un hoyo. O los tienes muy juntos. Bueno, ya, ¿puedo seguir o no? Ay, rápido, voy, que ya se nos está acabando el tiempo. No, 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 no. Ya di mi exclusivo, me la quemaste toda. Pues es que... No, digo, yo sí me quedo... Que quiero sila. Sí, 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 sí. Y sí me quedo en shock, pero a mí se me hace... No sé si se vio. A mí se me hace como increíble de que en esos años ya se diera este tipo de cambio de sexo. Pues si yo había que ocultarlo bien, el único que se enteró fue el marido cuando ya estaba ahí, pues ya ni modo. O a lo mejor sabía desde antes, ¿no? También, y pues le agradó la idea. Puede ser, ¿no? Dicen que ya cuando estaba bien borrachita era cuando empezaba a decir, miren lo que traigo aquí y hasta se sacudía. No, bueno. Dicen. Imagínate nada más. Pues bueno, también... Pues qué bueno, porque sí fue, pues qué bueno que fue bien talentosa, ¿eh? Sí, 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 por supuesto que sí. Y bueno, también hombres, ¿eh? También hay muchísimos hombres que tienen la... Hombres que no tienen... No, 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 que alcanzan unos rangos como si fueran mujeres y ahí tienen a David Bowie, por ejemplo, que alcanzan unos rangos impresionantes, tienen a Boy George, a Romeo Santos, porque tú dices que no hablo de gente. A Romeo Santos. O sea, Romeo Santos parece una niña, de verdad, cuando habla y cuando canta. No, pero aparte de todo es altísimo y cuadrado, ¿eh? Pero parece una niña, ¿verdad? Niñota, muñecota. Pero su vocecita, de verdad, tú lo escuchas, habla y canta. Cristian Castro es punto y aparte, porque él además... Porque es muy héroe. No, 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 porque además de todo, canta y canta muy bien y alcanza los rangos sin forzarse, que eso es prácticamente... Ay, bueno, pero es como se oye la voz, es lo que estoy diciendo. Imposible, pero en este rubro... Bueno, y aparte los cantantes de música metálica normalmente tienen esa característica, esa peculiaridad de alcanzar tonos muy altos. Ahora ya nos salió la maestra de la academia esa. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, hay un cantante que a mí me... La maestra Godzilla. Déjame terminar mi nota, por favor, Jorge. A ver, termina. No, mi cantante favorito, en este rubro de cantantes con los tonos muy altos, hay uno que se llama Leo Jiménez. Él ha pertenecido a varias bandas, ahora te voy a decir quién es, ha pertenecido a varias bandas, pero específicamente a una que se llama Estravaganza. Ay, no, tú, tus bandas. No, 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 de verdad, ojalá tengan oportunidades. Permítame, déjame terminar, por favor, mi nota. Si ustedes tienen oportunidad, métanse al YouTube y busquen Estravaganza. Ya nos vamos, Filip. Cuando estés dando una exclusiva, te voy a cortar. No, 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 por favor, no, 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 chéquense el Hijo de la Luna con Estravaganza, con Leo Jiménez, se van a impactar, de verdad. Canta como usted. La versión, sí, la versión de Mecano es impresionantemente hermosa. La mejor. Pero si ustedes escuchan esa versión, yo nunca pensé que alguien pudiera mejorar la canción del Hijo de la Luna. Escuchando esta versión con Leo Jiménez se van a impactar, porque además de que alcanza unos rangos muy altos, él en su personalidad, que también es andrógeno, metí un cabello, ya lo quisieras tú para un fin de semana. Ay, o tú, que no tengas esas ratas en la cabeza, y al lado. Pero, por favor, chequenlo, Leo Jiménez, Estravaganza, son de los cantantes, pues, que alcanzan notas como si fueran mujeres, no lo son, su vida sexual es punto y aparte, pero son muy, muy, muy talentosos. Y antes de ir. Ay, ya, ya no dormiste. Yo nomás iba a contar de Chelo Silva, que tenía tan arte. A ver, a ver, y cuál fue el éxito más grande de Chelo Silva. Hay muchos. Hay una canción que decía, este, que soy hombre y así. Sí. El cheque en blanco fue el mayor éxito. Ah, esa fue a otro. El cheque en blanco lo cantaba Chelo. Entonces, Paquita la de Morte. Fue copiona, fue copiona. Sí, los tiene, grandes. Ah, pues puede ser. Bueno, antes de irnos. No me vaya, imagínense que salga yo embarazada de Paquita la de Morte. Ay, no, qué porro, ¿verdad? A esas alturas ya todos se creen. Ya se acaba el mundo, ahora sí, o hacemos dinosaurios, ¿verdad? Puede decir. Oye, Jorge, ya antes de irnos, espérate, espérate, ya un minuto, nada más. Oye, Felipe, ya. Antes de irnos, pues quiero mandar un agradecimiento a Dael Quiroz. Fíjate que él tiene su cara. Ay, no, bueno, yo pensé que iba a decir otra. Bueno, es otra que habla como hombre y es jota, ¿no? No lo sé, pero tú. Ay, sí se le ve a la hermana. No lo sé. Hermana Dael, hermana. Pero tú va bien hacernos un comentario muy afortunado hacia nuestras personas. Entonces, se refirió al programa. No hablo nunca de ti. Se refirió, se refirió al programa como un programa de gente que trabaja y que sí. ¿Y sí? Sí, la verdad es que sí le chambeamos. Entonces, Dael Quiroz, de Argüende TV, pues muchas gracias. ¿Y qué es lo que se llama así? Yo nada más sabía que de qué era la argüenderita, la argüenderita. La Manny me dijo. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? ¿A ti te conoce, Manny? ¿A ti te conoce? ¿A ti te la comiste, Viramonte? No. Que sí, que sí le tomó su caca. ¿Qué guate? Que decía, argüenderita, argüenderita. No, hombre, Dael Quiroz, hermano, un abrazo. Muchas gracias. Saludos, Dael, Argüende TV, este, chéquenlo. Está interesante con su voz. Ah, pues él tiene voz bronca. Por eso habla como... Habla como la chica dorada. Ándale, como la Pau. Sí, sí. Suscribase a mi canal, va a decir. Argüenderitos, ahora les tengo que decir que no sé qué. ¿No dice así? Sí, sí, sí. Hoy les traigo la de ocho, Argüenderitos. No se puede, ni. Se me imagina la boge. No. ¿Verdad? Oye, yo les estoy mandando un saludo en buena onda. Ya te la pusiste tú como trapeado. No, pues sí, te mandamos ahora. Se me figura. Pues ya nos vamos y nos dejamos con este Argüende. Ahora sí que fue todo un Argüende, ¿verdad? Ya nos vamos, Willy. Muchas gracias. A ti, George. Muchas gracias. Nos esperamos en las próximas emisiones del show. Y bueno, pues ya lo saben. Esto no es otra cosa más que en shock. En shock. ¿Tú quieres cuando el Argüenderito se me hace? ¡Ah! ¿Quieres que te... Hermanita. Exclusivas, diversión, polémica y mucho más en shock. ¡No! 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 ¡No!